Buenolita la Paica Soneto Reo Alacheno salía del convento Zapatos con pulsera charolados Los tacos de Luis XV Que cargaban ese cuerpo diquero Abacanado Blusa blanca, bien blanca Una yerapo con dos jotas Mirando a los costados Color negra brillante Ajustadita Cinto ancho de cuero charolado Sus hojazos bien verdes Que tenían el color Que en las tardes viste el mar Su cabello ondulado Negro azabache Va con rumbo al gran Royal Pidal Y allá vuelve Carganzada Descolada Hay dos ropes Que la salen a esperar Hola Lita Le dice un canillita Dejé el diario Con el vuelto a su mamá Y al llegar al bulín Sin los zapatos Cuando le abre la puerta A su mamá Le pregunta Juliáncito ¿Está despierto? Le compré ese remedio Pa' tomar Lo que no dice ¿Está despiertas? Igual Barba